Pero esto viene allá al fondo de Copey, yo creo que esto viene, mejor dicho, de aquel lado de Caracolicito. Se reporta un nuevo bloqueo en las vías del Cesar, entre Bosconia y el Copey por parte de indígenas Chimila, que exigen predios de la Agencia Nacional de Tierras. Bueno, aquí estamos en el puesto de mando unificado en el comando de la policía del departamento del Cesar, con el coronel Chamorro, coronel Londoño, y como conclusión de este puesto de mando unificado, hemos hecho contacto, la gobernadora Elvia Milena San Juan, con la Agencia Nacional de Tierra, el cual anoche se comprometieron a mandar un funcionario en el día de hoy. Ya está instalada la mesa en el territorio, con presencia del señor alcalde del municipio de Bosconia, presencia del Ministerio de la Defensa, presencia de Procuraduría, todos los gentes, con el objeto que, a través del diálogo, podamos avanzar en una solución pacífica con estas personas que están protestando entre Bosconia y el municipio del Copey. Vamos a esperar los avances de esta mesa, pero seguimos aquí en el puesto de mando unificado. Es el criterio de la señora gobernadora Elvia Milena San Juan que podamos avanzar en un diálogo pacífico, en un diálogo con las comunidades en el departamento del Cesar. Así hemos avanzado en cualquier uno de los puntos del departamento del Cesar. La semana pasada lo hicimos en el sur del departamento del Cesar y aquí estamos, como gobierno departamental, avanzando en este diálogo. En el diálogo con ellos, con las personas que están en el bloqueo, se les ha pedido para que instalar esta mesa, se dejen pasar ese corredor humanitario, que podamos hacerlo con personas que necesitan estar entre el departamento del Magdalena, el Atlántico y el departamento del Cesar. Personas que vienen del interior del país, que necesitan pasar, que vienen niños, embarazadas, personas que están ahí, precisamente había que dejarlas pasar y se ha realizado este corredor humanitario, mientras se da la mesa de diálogo que, con la ayuda de Dios, debe terminar con el desbloqueo en el departamento del Cesar. Así lo ha pedido la señora gobernadora del departamento del Cesar. El acompañamiento institucional de la policía del departamento del Cesar ha estado desde ayer en el territorio y precisamente lo que queremos nosotros es avanzar en este desbloqueo. La Policía Nacional mantiene el control y se espera un diálogo con dicha institución. Bueno, la Policía Nacional se encuentra en estos momentos en territorio. Están nuestras unidades de la seccional de tránsito y transportes del Cesar, está también nuestro personal de inteligencia, el personal de policía judicial, garantizando la tranquilidad y la seguridad de todas las personas que se encuentren ahí, tanto como los conductores, los manifestantes y esperando que pase en esta mesa de diálogo. Les pedimos un poco de paciencia y tolerancia para tratar de que todo siga en completa normalidad. No, hasta el momento la gente está pacífica. Vuelvo nuevamente y les digo, esperamos de todos que mucha tolerancia, mucha paciencia, que avancen las mesas de diálogo para que todo pueda salir normal. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care, nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad. Vuelvo. 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 Vuelvo.